Los números hablan de la dispersión del virus en todo el territorio nacional, varias provincias sobrepasan los 100 positivos y más de 18 mil pacientes permanecen en vigilancia epidemiológica, según el Ministerio de Salud Pública. La demarcación con más casos fue Matanzas con 657, Lecid en Camagüey con 359 casos, La Habana con 347 y Santiago de Cuba con 225. Villa Clara, Holguín y Guantánamo también rebasaron el centenar de positivos. La cifra de altas médicas concedidas, 1,603, es inferior a los nuevos casos, un evidente balance negativo, mientras la cifra de confirmados activos se eleva a 12,185. De los 2,698 casos diagnosticados, hay 496 que son menores de 20 años, a pesar de los llamados constantes a la responsabilidad de las familias. Este noticiero ha mostrado historias de vida de niños y adolescentes y el impacto físico y psicológico de la COVID en esas edades. Precisamente la incidencia de casos en edad pediátrica 451 en el último parte ha motivado el análisis de expertos y autoridades de gobierno por las secuelas de la enfermedad y las afectaciones físicas y psicológicas para el desarrollo de los infantes, como ha reiterado el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García. Con 10 fallecidos en la última jornada, suman 1,241 los decesos en el país por la COVID-19, mientras permanecen 62 pacientes críticos y 109 en estado de gravedad. El sistema cubano de salud, el Estado y el gobierno, pues continúan haciendo los esfuerzos necesarios para atender a los pacientes que permanecen ingresados en instituciones hospitalarias y centros de aislamiento. Se movilizan los recursos locales de cada municipio, la asistencia de expertos y la vacunación, pero ninguna medida es suficiente por sí sola. No solo el cumplimiento de los planes de enfrentamiento y protocolos de actuación adecuados a las particularidades de cada localidad, pues pueden ayudar a superar esta situación.